Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, Carlos. Aquí estamos con ese dilema del documento que sacaste en exclusiva en Eukediario, donde se habla de que habían pactado entrar en el gobierno, tanto el Partido Popular como vos, pero parece que unos quieren entrar en las áreas de gobierno y otros dicen que no, que es suficiente con entrar en los distritos de Madrid. Tú, que has examinado perfectamente este documento, que has tenido acceso a él, pues acláranos la situación. Lo has descrito perfectamente en el enunciado. La cuestión está en que se firma un documento, se firma a unas horas de la noche ya muy altas, muy elevadas, ya de la madrugada a las 3 de la mañana, 3 y 5 de la mañana, se llega a un acuerdo porque es que al día siguiente tenía que ser votado en investidura el candidato y con un problema dentro del Ayuntamiento de Madrid porque así es la forma de actuar dentro de la Alcaldía de Madrid. Es decir, si no tenía Martín y Almeida el respaldo, automáticamente no se pasaba una segunda vuelta, sino que se pasaba directamente a la designación de la lista más votada. ¿Quién era la lista más votada? Manuela Carmena con más madre. Es decir, la premura con la que había que hacer ese cierre de acuerdo era muy fuerte, tenía que estar antes de las 11 de la mañana, se quedaron durante toda la noche y al final salió un documento que tiene toda la pinta de que tampoco tuvo una revisión técnica excesiva. ¿Resultado? Se plasma esa fórmula y la fórmula es concejalías de gobierno. ¿Cuál es el problema? Que técnicamente, administrativamente, desde el punto de vista estrictamente municipal, concejalías de gobierno son todas. ¿Qué es lo que pensaba Vox, que estaba incluyendo? Concejalías de junta de gobierno. ¿Se incluyó el término junta de gobierno? No. ¿Qué es lo que afirma en estos momentos el Partido Popular? Que concejalías de gobierno son todas. Y técnicamente es así. Es decir, concejalías de gobierno son los concejales delegados y son los concejales, que también son concejales, de las juntas de distrito municipal. Además, en una ciudad tan grande como es Madrid, las juntas de distrito municipal y juntas de distrito de 200.000 habitantes, de 300.000 habitantes, de más de 300.000 habitantes, es decir, son grandísimas ciudades en cualquiera de las provincias españolas. Y esas juntas de distrito tienen mucha fuerza. ¿Esa fuerza es gubernativa? Pues evidentemente sí. ¿Se les bajó el poder después de la reforma que hizo Gallardón? Sí, pero aún así siguen siendo concejalías de gobierno. Resultado, que pese a haber firmado ese documento, pese a esa premura, pese a ver que yo creo que no se revisó técnicamente lo suficiente, lo cierto es que se consigue el acuerdo para que salga Martín Almeida. Y ahora pasamos ya a esta segunda fase, en la cual Vox se da cuenta de que eso no le da acceso a la Junta de Gobierno, a lo que se denominan técnicamente concejales de área de gobierno o concejales de la Junta de Gobierno. Y ahí es donde ha surgido el famoso follón que estamos viendo. Consideran desde Vox que eso no se ha cumplido y, como no se ha cumplido, dicen que hasta que no cerremos la negociación municipal no pasamos a la autonómica. Resultado, no solamente tenemos atascada la negociación municipal, sino que también tenemos atascada la negociación autonómica. O sea, técnicamente, eso es lo que ha ocurrido. Y ahora ya pasamos a lo que tú estabas comentando, José Sánchez. Es decir, independientemente de eso, se puede poner en peligro esa gobernabilidad del Ayuntamiento de Madrid. Yo, sinceramente, creo, de lo que estamos hablando en estos momentos y lo último que se ha puesto encima de la mesa, es que Vox quiere un concejal de área. Evidentemente, con el veto que ha puesto, que la culpa de todo esto, vamos a decirlo claramente, viene de ese veto que interpone Ciudadanos y dice yo no me quiero sentar con estos señores, yo ni siquiera les reconozco, se le consigue sacar una reunión, una reunión que ellos, de hecho, decían que no era una reunión. El Ciudadanos decían ha sido un café. Y dice, pues, de verdad, usted ya no puede evaluarlo más, de verdad, que es que parece usted ya que los está marcando. Solamente le falta ponerles ya la estrella de los judíos en determinada época, ¿no? Entonces, bueno, todos esos vetos los ha puesto quien los ha puesto. Y es Ciudadanos. ¿Qué está haciendo el PP? Lidiar entre Vox, que lo que está pidiendo, pues, evidentemente, tiene razón para pedirlo. Si le has dejado entrar en el Gobierno a Ciudadanos, ¿por qué no va a poder entrar Vox? Pero, ¿cuál es el problema? Que para cerrar este acuerdo hacen falta tres. Y el tercero que es Ciudadanos dice, no lo acepto. Y está el PP lidiando. ¿Qué es lo que hace el PP? Pues, ofrecer tres concejalías de junta de distrito. ¿Qué es lo que dice ahora Vox? Que eso no le vale, que quiere una. Yo, sinceramente, poner en peligro la gobernabilidad de Madrid por una concejalía, dándole toda la razón, como le doy en esta historia a Vox, porque es indignante lo que le ha hecho Ciudadanos, lo cierto es que yo creo que quien no puede pagar esto es la ciudadanía. Porque es que el otro riesgo es que el Ayuntamiento de Madrid caiga en manos ni siquiera del PSOE, que caerá en manos de Manuela Carmena. Entonces, yo tengo la sensación barra información de que, evidentemente, todo el mundo es sensible, en el Partido Popular y en Vox, a que eso no puede llegar a ocurrir. Y como no puede llegar a ocurrir, yo estoy convencido de que llegaran a un punto de acuerdo. Además, tienen que llegar a un punto de acuerdo en Madrid porque están poniendo también en peligro la Comunidad de Madrid, que es la joya de la corona. Como estos señores no llegaran a un acuerdo, yo creo que la ciudadanía lo pagaría duramente con ellos, tanto con Ciudadanos, como con Vox, como en el Partido Popular. Sí, aquí hay que tener en cuenta una cuestión y es que la derecha, el centro de derecha español, durante mucho tiempo había estado unido. Es decir, la gran labor de José María Aznar fue unificar esas derechas. Y la derecha había conseguido mayorías absolutas en la gobernabilidad nacional, había conseguido un gran poder territorial por estar unido. Llega un señor llamado Mariano Rajoy, lanza aquella famosa frase después del Congreso búlgaro de Valencia y dice aquello famoso de liberales, conservadores, si queréis iros y os buscáis otro partido. Y claro, resulta que los liberales y los conservadores evidentemente no se sienten muy representados y se empieza a mover el panorama. Resultado, fraccionamiento del centro derecha. Resultado, desastre, porque evidentemente por las circunscripciones que hay en España y por aplicación de la ley don, resulta que se sacan menos escaños. El batacazo lo hemos visto en las elecciones nacionales, en las elecciones generales del 28A, resulta que habiendo tenido 11,2 millones de votos, los mismos que la izquierda, ese fraccionamiento hace que el resultado sea que ha subido en escaños Pedro Sánchez y que tenga más fácil la gobernabilidad. ¿Por qué? Pues porque ese fraccionamiento pasa factura. Aquí el problema es que si miramos a quién es el culpable yo creo que es evidente y yo apunto a uno. Apunto a quien se cargó la obra de unificación del centro derecha por parte de Aznar y quien se lo carga es quien manda a unos a su casa, a otros a otro, quien desoye los llamamientos de las víctimas del terrorismo, quien desoye los llamamientos de quienes reclamaban una política liberal para bajar impuestos, quien desoye los llamamientos de las familias, etcétera, y ese señor fue Mariano Rajoy. Es decir, no es ninguno de los que están ahora, ni es Pablo Casado ni es Santiago Abascal y el resultado es que eso se fracciona. Entonces, claro, ahora hay que buscar una solución y esa solución yo creo que a corto plazo desde luego pasa porque se entiendan por lo que tú estás diciendo, Jesús Ángel, que todos los que han votado, tanto a Ciudadanos como a Vox como al PP, quieren de una forma absolutamente mayoritaria un gobierno de centro derecha y ninguno de esos votantes entendería que por culpa de alguien que ni siquiera son los de ahora y desde luego muchísimo menos la ciudadanía, resultase que acabasen los gobiernos en manos de la izquierda. No lo entendería absolutamente nadie y la frustración electoral sería brutal. El coste, el coste sería mayor para unos y menor para otros, pero todos tendrían un coste. Entonces, yo creo que aquí lo que toca en estos momentos es priorizar aquello para lo que se crean los partidos políticos. Los partidos políticos son instrumentales, todos. Es decir, aquí el resultado correcto y lo que tiene que haber es una óptica permanente de atención a lo que busca la ciudadanía y la ciudadanía que ha votado a ese centro derecha lo que busca es un gobierno de centro derecha. Pues, Carlos, yo creo que ha quedado bastante claro tu opinión. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado del teléfono. Te vemos mañana, que no se lo pierda nadie, a las 10 de la noche aquí en Distrito Televisión con tu programa Con España Acuestas. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo.